Barranqueños que aseguran haber sido abusados en su buena fe han decidido poner en conocimiento público la situación en lo que han denominado el cártel de la lechona, en donde han perdido grandes sumas de dinero al creer en lo que ellos aseguran les propusieron como un gran negocio y al poco tiempo, una vez entregado el dinero, el próspero negocio no se da y el dinero no les es devuelto. Bueno nosotros fuimos estafados por 6 millones de pesos, bueno yo denuncio a Delio Sánchez y a Lady Mesa Rangel, la situación fue pues por un negocio, unas lechonas, lo cual fuimos estafados. Ellos inicialmente nos ofrecían un negocio de 3 mil platos de lechonas, donde teníamos que hacer una inversión inicial y al lado de 4 días nos devolvían el doble la inversión inicial, cuando no era así. Yo también fui estafada por la señora Lady Mesa, fue con unos platos de lechona, 3 mil platos de lechona, mi hija estaba cumpliendo 15 años, ella fue a la casa, llevó la lechona, al otro día empezó a llamarme, a llamarme, a llamarme que necesitaba hacer un negocio conmigo, para el día 15 de abril me sacó 3 millones de pesos, a los 15 minutos quería un millón de pesos más y sucesivamente después salió con el cuento que no, que no se había hecho el negocio y yo le pedí que me regresara la plata, me dijo que no se podía, que esa plata ella la había gastado, como ella se gastó la plata yo la cogí, le di su zumba, le di una muñequera para que afine y ahora pues estamos esperando que la fiscalía solucione esto. La situación ha sobrepasado límites, lo que para una persona han sido 3 millones de pesos, para otras han sido 6 y hasta 12 millones de pesos invertidos en un negocio, que resulta ser una mentira y a pesar de las demandas en fiscalía, los afectados aseguran que los señalados siguen haciendo de las suyas con la llamativa propuesta de vender lechonas. Una víctima más del cartel de la lechona, igual que los compañeros que han entrevistado anteriormente con toda la elegancia del caso, llega la señora y nos envuelve diciendo que vamos a ganar mucha plata con una inversión que se va a duplicar esa utilidad y en el transcurso de 8 días promete que esa plata nos la devuelven. A mí inicialmente me tentaron con 6 millones, o sea que necesitaban 6 millones para 3 mil lechonas, después insistente al celular, al whatsapp, necesitamos porque nos doblaron el contrato, necesitamos más plata, me sacaron otros 6 y después de esos 6, de esos 12 ya, siguieron insistiendo que al punto que yo me puse bravo y le dije, no, usted cree que nosotros fabricamos plata, es que la fiscalía y las autoridades tomen cartas en el asunto, porque es que da tristeza el caso de unos amigos acá que es mucho más antiguo, hace 4 o 5 años con estafas por casas que no son de ellos y luego la autoridad no operar, no ser eficiente. Demandas en fiscalía permanecen en espera de soluciones, mientras estos ciudadanos aseguran que ya no esperan el recuperar su dinero, pero sí la justicia en lo que para ellos es una estafa. ¡Suscríbete al canal!